Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a lo largo de lo que ha sido este fin de semana. Seguramente muchos disfrutaron de esta fecha tan especial para el Día de los Padres. Así es que muchísimas gracias, felicidades a quienes nos están sintonizando a esta hora. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio como siempre de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy lunes como siempre iniciamos la semana con pie derecho y no dejando a un lado por supuesto su confianza en Dios para poder cumplir todas sus metas, aquellas que se ha trazado hasta este momento. Así es que este día haremos un análisis sobre diversos temas de país con nuestros invitados. Quiero saludar al doctor Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en tu programa. Gracias, también me acompaña el ingeniero Jorge Villacorta, exdiputado. Gracias por acompañarme, Jorge. Muchísimas gracias, es un gusto estar con usted. El licenciado Nelson González, también asesor jurídico de MIRE y catedrático universitario. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Y un gusto estar aquí contigo y con toda la teleudiencia. Bueno, la semana pasada la nueva embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, por cierto, llamó a la población a estar atenta sobre los esfuerzos de país que buscan transparentar la función pública. Incluso hizo énfasis del tema con la siguiente frase, en el país quien no quiere combatir la corrupción es un corrupto. Ese es un punto medular que vamos a debatir con nuestros invitados. Este enfoque obviamente es oportuno para debatirlo en el marco de una serie de sucesos relacionados con el gasto público innecesario, entre otros aspectos obviamente que ha venido a acaparar la atención de todos los salvadoreños. Es el caso que vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados para analizar obviamente la polémica judicial girada en torno a la posible o no extradición de militares salvadoreños a España. Relacionado con el caso Jesuita. Así es que serán temas que vamos a sumar al análisis pertinente para iniciar esta semana con nuestros invitados. Y por supuesto, Lorena Amelara, como siempre está allí, atenta a proporcionarnos mayores datos que nos van a ayudar a desarrollar mejor en esta hora y media la temática. Adelante. Gracias Ernesto. Buenos días para ti y para el panel que te acompaña al inicio de esta semana. Como ya lo mencionabas, en los últimos días los tres órganos de Estado han recibido una serie de críticas debido a la forma en que utilizan los fondos del Estado en medio de una serie de problemas y necesidades que atraviesa el país. Veamos. Gastar y devolver el dinero como hizo Cepa no exime responsabilidades. Destaca el análisis sobre los gastos excesivos en las instituciones públicas. Más bien, marca la pauta para exigir vigilancia. Porque por ahí alguien dijo, bueno, miren, si devuelven el dinero aquí se acabó. No, no. Eso no es así. Lo que no va a haber es sanción, pero que si hubo infracción, que si hubo delincuentes, lo que no hay es sanción. Tenga mucho cuidado. Una verdadera política de austeridad tiene que tener tres factores básicos. No los últimos, pero hay tres factores básicos. Primero tiene que ser integral y en segundo lugar a todos los niveles. La política de austeridad tiene que tener prioridades. Señalamientos que se elevan al sumar a estos gastos la Corte de Cuentas, poniendo en duda el papel contralor de la entidad. Hay donde recortar varios cientos de millones en el presupuesto que se pueden ocupar para la parte social o para la seguridad. Pero este país ya no puede seguir siendo sangrado así. ¿Qué está haciendo la Corte de Cuentas con los gastos de cepa? Es que tiene que ordenar una auditoría, aunque el dinero se haya devuelto. Tiene que haber un juicio de cuentas. Y si la encargada de fiscalizar la función pública no lidera un objetivo austero, el actual ciudadano se vuelve una prioridad, indican. Ernesto, de acuerdo a la opinión ciudadana, existen diferentes rubros con requerimientos económicos bastante importantes, por lo que demandan mayor seriedad en el manejo público. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de país. Adelante. Uno se pregunta, bueno, mire, y esta empresa sepa qué productos son los que venden, qué productos son los que tienen que promover, qué productos hacen que tengan clientes y que haya que satisfacer gustos de los clientes para quedar bien como se hace en la empresa privada con un cliente. Yo no encuentro qué. Entonces, ¿cuál es la justificación para una serie de gastos en restaurantes, en fines de semana, en lugares de, incluso de baile, parece? Eso es rechazado de inmediato. Lo que se ha dicho en la asamblea es, mire, era cambiar el sistema de votación y otros elementos positivos que facilitan el trabajo en la asamblea. Genial. Que el presidente de una institución como sepa aparezca montando toda una conferencia de prensa en donde quiera justificar este tipo de gastos. Cuando esta conferencia fue convocada, yo en lo personal pensé que se trataba de una conferencia en la que se iba a reconocer el error cometido y se iban a proponer las medidas para que este tipo de circunstancias, de situaciones, no volvieran a ocurrir en el futuro. Pero bueno, es medio millón de dólares que en este momento de crisis, como dije antes, fiscal, de problemas graves de caja, pues hace que la gente diga, mire, esto no es lo mejor. Es eso, corrupción, no sé, me parece que son gastos inconvenientes, gastos superfluos. El tema de la corrupción será otra cosa que veremos más adelante. A ver, ¿cuál es la opinión que tienen? Porque de alguna manera lo que surge en el debate es el tema fiscal, ¿no? La situación precaria que vive el país en esos aspectos. Y veamos el gasto muy evidente que ahora, gracias al acceso a la información, se puede tener de alguna manera. A ver, ¿cómo lo asimilan ustedes el resto de la mesa? Sí, yo quizás comenzaría destacando esto último. Si nosotros tenemos ahora acceso a toda esta información es precisamente porque hemos venido evolucionando de manera muy acelerada, creo yo, en ese acceso que ahora los ciudadanos tenemos a la información de la gestión pública. Eso es algo positivo y hay que reconocerlo en esta esfera política de análisis. Sin duda alguna que son avances sumamente importantes que han permitido ahora, en los años recientes, que nosotros podamos enterarnos de todos estos temas que estamos conversando y discutiendo con toda transparencia y con toda libertad. No es posible que un funcionario, que un presidente de una institución como SEPA, aparezca montando toda una conferencia de prensa en donde quiera justificar este tipo de gastos. Cuando esta conferencia fue convocada, yo en lo personal pensé que se trataba de una conferencia en la que se iba a reconocer el error cometido y se iban a proponer las medidas para que este tipo de circunstancias, de situaciones, no volvieran a ocurrir en el futuro. La pregunta si realmente también el uso de fondos municipales para poder de alguna manera ser objeto de regalías para grupos al margen de la ley, como en algún momento se ha conocido en el caso de Apopa, que es una alcaldía administrada por el Partido Nena, es también dentro de ese mismo contexto que se puede analizar este tema. Pero lastimosamente, el mismo sistema, el sistema político constitucional que vivimos, porque así está aquí en la Constitución, permite que el funcionario, este tipo de funcionarios sean elegidos por mayoría simple. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Que ese funcionario va a siempre a estar alineado al partido que esté gobernando, al partido de turno. Y aquí no me refiero solamente al partido que está gobernando actualmente, sino que puede venir y viene, viene desde el 83. Qué bueno esa acotación que hace, que no se trata de agarrar como piñata a quien esté, sino que hay que ver la dimensión del problema en toda su génesis, ¿no? Es decir, de dónde venimos fiscalmente, cómo estamos y hacia dónde vamos si esta situación así incurre, ¿no? Ese malgasto de fondos públicos tiene nombres dentro del Código Penal. Estamos hablando de peculado, estamos hablando de malversación de fondos, etc. Entonces, eso está dentro de la familia de corrupción. Sí, entonces eso está dentro de la familia de corrupción. Por eso es que ahí venimos y pedimos ICIES. Por eso es que la sociedad, al ver todo esto que nosotros observamos en la noticia, y muchas cosas que vienen ya desde hace ratos, ¿verdad? Acarreándose, en donde miramos que hay un mal gasto del fondo público, y no tenemos ninguna institución, como estamos hablando, que nos acuerpe, que nos proteja. Se necesita una reforma constitucional que deje de ser corte de cuentas y se convierta realmente en una contraloría del Estado. Y su función sea de contralor, no esa mezcolanza de auditor con juez, y separar la parte jurisdiccional en juzgados de cuentas. De tal manera que la auditoría sea, insisto, de un contralor de la República. Es un cargo que debería estar por encima de los aspectos electorales, es decir, contar con una situación similar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, electos por mayoría calificada de nueve años, que dura su periodo, con la posibilidad, obviamente, de la reelección, de manera de convertir a esa persona en un verdadero auditor contralor del Estado. Son los partidos políticos que siguen anquilosados en el pasado también los que están permitiendo que las instituciones en donde ellos están tomando la decisión de nombrar a los funcionarios, pues entonces tengan ese mismo pecado, tengan ese mismo problema al interior de las mismas y que en su funcionamiento quede en evidencia que no se está respondiendo a estas necesidades que comentábamos hace un momento. El tema de transparencia es para mí quizás la muestra más palpable de cómo los partidos políticos trasladan un concepto que todavía no terminan de digerir y contra el cual todavía se oponen a las instituciones mismas, porque austeridad va de la mano de la transparencia. Y los partidos políticos, en este momento, por ejemplo, están oponiéndose férreamente a revelar quiénes son las personas o las entidades que les están financiando. Por supuesto que si en los partidos políticos no existe una cultura de transparencia, eso no lo van a lograr trasladar a los funcionarios que están eligiendo y que están ahora manejando las instituciones. Entonces necesitamos partidos políticos que sean transparentes y que entiendan que eso tiene que también trasladarse a cada una de las instituciones. Es bien interesante lo que dice el doctor Sáenz, o sea, austeridad me lleva a transparencia, y la transparencia me lleva a coronar un poco la lucha o el combate hacia la corrupción, que son grandes desafíos o quizás la factura mayor que tenemos como país. Las únicas personas que no quieren combatir la corrupción es porque son corruptos. Es cuestión de sentido común, es algo que debemos evitar hacer, porque es robo de plata de la gente, es dinero de la gente. Y después nos quieren, obviamente, meter más impuestos o quitarnos las pensiones. Pero yo le diría a la embajadora que vaya mucho más allá, mucho más enérgica y que amenace a los funcionarios estos que no quieren combatir la corrupción y que les diga, miren, si ustedes no quieren combatir la corrupción, vamos a analizar si les damos la visa o la revocamos, etc. Lo mismo que ha sucedido en otros países. El término amenaza no es muy aplicado. Yo diría que instar mucho o llamar a la población. ¿Verdad? No, yo a la embajadora le solicitaría que lo analice y lo piense y que les diga a estos funcionarios, porque no estoy mencionando ni quiénes. Creo que la fiscalía debería estarse preparando ya para solicitar eso y yo creo que hay organismos internacionales dispuestos. ¿Y tú no la ves preparada, Jorge? ¿No la ves preparada a una fiscalía o a una con todo este nuevo...? No, no, en este momento, perdóname, cada fiscal tiene más de 200 casos, 300 casos, desde un robo de gallinas hasta un asesinato. No, ni tiene la capacidad, ni tiene el personal suficiente. Aquí se necesita personal entrenado para eso. Tiene limitaciones incluso de carácter presupuestario, ¿verdad? Es una realidad que la fiscalía tiene ese tipo de limitaciones y no se van a solucionar de la noche a la mañana. Pero lo que sí, yo ahí sí quizás quisiera apartarme un poco de lo que decía Jorge hace un momento. No me gustaría ser tan fatalista y pensar que, por el hecho de que el órgano ejecutivo es el que debe necesariamente tomar la decisión de si se aprueba o no aprueba una comisión como la que se tiene en Guatemala en lucha contra la impunidad y la corrupción. Eso es cierto, es innegable, pero también es cierto y es innegable que muchos cambios se han propiciado y muchas decisiones se han ido tomando forzadas por el órgano ejecutivo y por el órgano legislativo por la presión que se ha hecho a través de la ciudadanía, por la presión que han hecho grupos sociales, organizaciones sociales. Y basta ver este tema tan importante que hemos estado conversando como el tema de transparencia. La transparencia ha ido siendo posible en la medida que la ciudadanía ha ido presionando, primero para contar con una normativa, segundo para que esa normativa pudiera implementarse, porque todos recordaremos que hubo un espacio ahí de tiempo importante en donde a pesar de ya contar con la ley, pues la misma no podía implementarse porque todavía existían ciertos obstáculos del ejecutivo, precisamente en aquel momento, pero que fueron superándose. Frente al realismo este de la situación y la actitud que define el gobierno y su partido, hombre, hay otro esfuerzo posible que puede ser exitoso. La fiscalía como tal, el fiscal como tal, puede solicitar cooperación internacional, tanto tecnológica, insisto, como de personas especializadas. Yo estimularía en este momento, aprovechando estos minutos en televisión, al señor fiscal general de la República, creo que las frases expresadas por la embajadora indican que hay una voluntad de apoyar en eso. Además, tengamos en cuenta que estos dineros que son del pueblo norteamericano y que son donados al Salvador, como el caso del Fomilenio 2, etc., tienen requisitos y los elementos que están señalados en los requisitos, no me puedo equivocar, que uno de ellos es el tema precisamente del combate a la corrupción. Pero por qué no mejor, en vez de pedirle a la embajadora de Estados Unidos que le ayude a la fiscalía, por qué no aquí mismo nosotros le exigimos si le pedimos a los políticos, a los diputados, que si quieren demostrarnos que van a ser o van directos al combate a la corrupción y quieren fortalecer las instituciones y obviamente ya no pedirles las ICIES, que reformen la Constitución en el punto de darle una mayor independencia financiera a la Fiscalía General de la República. dilatar esto para posteriormente tener una buena negociación que les permita elegir a ciertos magistrados que no les van a hacer piedra en el zapato. Ajá, que no vayan a hacer una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque ya les demostró esto, sale lo constitucional, que ha sido así y no quieren pues ni arena, ni el Frente, ni Garna, ni todos los demás políticos que una nueva sale lo constitucional sea de esta misma manera. La Asamblea Legislativa ante la situación actual de los militares requeridos por el Estado Español por los hechos ocurridos el 16 de noviembre en el caso Jesuita expresó su preocupación en un pronunciamiento que por cierto el partido FMLN se abstuvo de aprobarlo por la posible violación a la soberanía nacional y la Constitución de la República. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes y particularmente cuando se trata de un tema de captura avalado por unos y rechazado por otros? No, a ver, rápido. Aquí está relacionado la ley de amnistía con la extradición. Si la ley de amnistía se considera por la sala inconstitucional y por coincidente se elimina, hombre, se abre el espacio entonces para decir el juzgamiento y hasta la extradición. Ahora, si eso no es así, perdónenme, pero la ley está vigente y si está vigente, hombre, cualquier abogado pudiera, o los abogados están diciendo, mire, ¿por qué voy a capturar a una persona que ya fue juzgada y al aplicarle la ley de amnistía quedó prácticamente exonerada? Eso tendría una lógica que había que explicarla jurídicamente. Me deja un sinsabor, honestamente, es que sea la Asamblea Legislativa quien haga este llamado a la Corte Suprema de Justicia a que agilice su decisión, independientemente de cuál sea el criterio que compartamos sobre la extradición o no de los militares, pero que sea la Asamblea Legislativa a quien precisamente todos le reprochamos el retraso injustificado en la toma de decisiones, como esta del CNJ, pero sí hay muchísimas otras, y que venga a solicitarle al órgano judicial una pronta decisión, no deja de ocasionarme un sinsabor, decía, porque no me parece que sea la institución más apropiada para exigir esta rápida solución. Bueno, indirectamente o casi directamente, tomando como punto de referencia a las anteriores resoluciones, le está diciendo de que no lo haga, porque esto de alguna manera vendría a alterar el orden. Sobre eso iba a hablar yo, porque si tú ves el pronunciamiento... Ahora, ¿es correcto esto o no es correcto a criterio de ustedes? Es un pronunciamiento político, en verdad que no tiene ninguna vinculación... Jurídica. Jurídica, pues, y... A ver, pero es el órgano legislativo donde se paren las leyes. Y te está diciendo, no, miren, esto no es correcto, porque estaría de alguna manera alterando el orden constitucional en el país. Sí, eso es como lo repito, es decir, nada más no pasa de ser un pronunciamiento político como muchas veces ya lo han hecho, que se han pronunciado incluso en contra de decisiones de la salida constitucional. ¿Hablan del Estado de Derecho? Sí, empiezan hablando de cómo resolvió el anterior órgano judicial. Incluso de la soberanía nacional. Sí, sí, o sea, empieza hablando sobre cómo resolvió la Corte Suprema de Justicia anterior, qué piensan ellos, y prácticamente les dicen, miren, yo no estoy diciéndoles que... Que no lo hagan, pero ya hay un antecedente. Pero ya les vengo diciendo yo que hay antecedentes, etcétera, etcétera. Y al final, apúrense, ¿verdad? Agilícense, como dice el doctor, algo bien incoherente cuando son los que más se retardan en situaciones de mucha importancia por el país. Y sin embargo, pues, sí, en efecto, fuera de todo esto, pienso que también es importante que para el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, sí tenga, pues, una pronta y cumplida justicia con respecto al tema del extranjero. A ver, es una papa caliente, es una papa caliente, porque tiene el tema, como lo decía Jorge, de declarar el tema de la amnistía, si es constitucional o inconstitucional. Está íntimamente relacionado ahora. El pronunciamiento se explica aquello de que el comal le dijo a la olla, no mentirle, porque con qué estatura moral poder decir eso en cuanto a tiempo, con todo el atraso evidente en otras decisiones de la Asamblea. Que ellos han tenido en la Asamblea Legislativa, le están diciendo, cumpla con los términos, ¿verdad? Pero a mí me vale no cumplir. Pero a mí no me importa los términos. El que escupe para arriba en la cara de acá. No tiene estatura para hacer eso. Pero bueno. Pero sí, es una papa caliente, es un detonante. Ahora, veámoslo ya en un contexto político. Ahí hay unos ciudadanos que están presos por una decisión que, hombre, a todas luces, si ya fueron juzgados y la ley que lo juzgó está vigente, me guste o no me guste, como decía el amigo expresidente, hombre, ¿qué va a pasar? No puedo seguir teniendo a gente presa todos los días, violentando las normas, violentando la legislación. ¿Qué pienso sobre la extradición en este momento? Pienso que la ley de amnistía en su momento fue necesaria, si lo veo así. Sí creo que fue un elemento indispensable para que, a la fuerza si quieres, pero así ocurrió, pudiéramos darle vuelta a la página. Creo que las personas que resultamos víctimas del conflicto armado de manera más directa, estoy hablando en este caso por eso individualmente, fue algo que en su momento permitió que pudiéramos tener una reconciliación forzada. Y yo sí pienso que en una circunstancia como la que tenemos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la extradición es improcedente. Por supuesto que podemos debatir alrededor de esas consideraciones de carácter jurídico, pero ahí pasa por considerar de manera casi que exclusiva las circunstancias en que se dieron estos crímenes, que nadie niega que fueron crímenes, pero el momento en que estos fueron cometidos, perdón, y el ordenamiento jurídico que prevalecía en el momento en que estos crímenes fueron cometidos. Básicamente, partiendo de eso, es que me parece que la extradición no es procedente. Eso no es óbvice para no reiterar que un pronunciamiento como el de la Asamblea Legislativa, no sólo por este tema de que exige pronta y cumplida justicia, sino además por el hecho de que se inmiscuye en la labor de otro órgano del Estado, me parece que no era lo más apropiado. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. A los tres, qué gusto haber compartido estos temas. A usted, amigo televidente, gracias, pásenla bien, y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López